Música Yo de aquí he sido toda la vida, desde que nací hasta ahora. Yo tengo 82 años, tenemos 14 hijos, algunos en la costa, tengo uno en el ecuador, pues algunos son comerciantes, otros trabajan a sueldo y así, pero no hay ninguno que trabaje en la agricultura en este momento. Música Siempre lo que se ha trabajado por aquí en el campo, aquí en la vereda, es la agricultura, claro. Pues como sabemos todos, la agricultura no es tan rentable, entonces la gente se va buscando otras perspectivas donde haya de pronto más platique y que se consiga más fácil, porque es que la agricultura es bastante tremenda la trabajada, cualquiera no se amaña en el campo por eso, no solo por la dificultad del trabajo, sino también por lo rentable, que la agricultura se ha vuelto muy poco rentable. Las jóvenes buscan otra alternativa, como les comentaba anteriormente, los jóvenes estudian, hay más estudio, porque cuando ahora 40 años, pues si acaso hacía uno quinta primaria, en cambio ahora hay mucha facilidad de estudio, porque se estudia en la misma vereda, y aquí por ejemplo hay bachillerato, hasta el bachillerato en la vereda, pues ya es muy diferente en ese sentido. Casi radical está el cambio, porque por ejemplo anteriormente no teníamos luz en el campo, por aquí no se veía luz eléctrica, no había carretera, ya uno en el campo si tiene posibilidades puede vivir como en el pueblo, lo que es tecnología, todo. Llevo 38 años, mis hijos si fueron criados aquí en esta vereda, mejor dicho son nacidos y criados aquí en la vereda Portachuelo, pues la finquita mía la verdad es más bien una finquita pequeñita, yo si levanté a mis hijos trabajando en la agricultura, pero yo trabajaba en la agricultura con otro señor en compañía. Los jóvenes prácticamente la tierra no la trabajan, los que trabajamos por aquí somos gente más bien mayores de edad, porque los muchachos se han ido buscando nuevos horizontes, y también ha habido mucha, por ejemplo aquí en el santuario existe mucho la, ya hay mucha confesión aquí, entonces la gente se ha ido como buscando otros oficios, y también se van como para el comercio, se van para la costa, se van para Bogotá. Yo tuve cuatro hijos y ninguno trabaja en la agricultura. Yo no creo que progrese en la agricultura, porque es una vereda muy cerca del pueblo, y las fincas más bien las están loteando como para casafincas, por ejemplo aquí podemos ver esta, esta era una finquita que la trabajaban toda en la agricultura, y miren ustedes lo que ven, ven es una casa nueva, con prados, y no vemos prácticamente ni una mata, la gente más bien se inspira por casafincas, como para venir a temperar o traer a la familia, y subir a hacer un chocolate, un día de paseo, pero por la agricultura no. Si extrañaría uno ver las fincas más amplias, con más buenos aires, más buen aire para respirar, tener los animalitos, que ya los animalitos se van desapareciendo también, si dijéramos que en ese tiempo trabajarían unas 100 personas, a esta época trabajaremos no la mitad, y acá unos 10 o 15 años posiblemente ni la mitad, sino por ahí el 5% me imagino yo, entonces la comida posiblemente se va a ver muy cara, porque la gente no queremos trabajar la tierra, o no quieren, porque la verdad yo sí quisiera, pero como es tan poco productiva, ya uno no es que no quiera, sino que es que no es capaz, porque nos vamos envejeciendo, y si los muchachos no la trabajan, nos vamos a ver como con una escasez de qué comer, diría yo. Pues vienen aquí como a descansar, a estar relajados de la ciudad, y hay veces que vienen y también cogen, por ejemplo, un asador y se pongo a trabajar. Sí, claro, ellos vienen, si de pronto hay un frijolito para recoger, van y recogen, si de pronto hay para aportar, también me colaboran un momentico aportando. Ellos vienen y los negocios que tienen, los mantienen suturados, mejor dicho, eso ellos se descuidan 15 o 20 minutos, se encuentran 15, 20, hasta 200 mensajes, en una hora o dos que se queden sin trabajar con el celular. Francamente, si ellos estuvieran por aquí, pues tal vez no había muchas otras posibilidades que las hayan. El trabajo del campo no es fácil, entonces uno ve a las personas, los muchachos que tienen otra alternativa, y eso lo hace uno antes, antes uno agradece que siquiera tengan otra alternativa que no sea la agricultura. Gracias. 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 Gracias.